¿Qué es la invitación? Es justamente la necesidad de que nosotros como investigadores tengamos acceso a la misma para justamente llevar adelante un análisis y una tal vez un análisis mucho más profunda acerca de esta temática como así también otras temáticas más pero bueno hoy nos convoca justamente eso. Así que bueno básicamente yo traje aparejado con respecto a la información algo que necesitamos y hoy por hoy como investigadores estamos un poco necesitados de contar que es justamente el acceso a la información. Ah perdón el acceso a la información. Lo que observamos a partir de digamos de diferentes análisis que venimos llevando adelante es que no contamos justamente con la capacidad de acceder a distintas fuentes de información. Más allá que es las que se tienen digamos y las que ustedes conocen que son desde el inicio dadas por diferentes fuentes. Fuentes que ahora vamos a revisar de a poco. Pero a mí lo que me interesa es rescatar justamente este proceso que es la necesidad de tener información interoperable. De contar con los investigadores como nosotros de información capaz de ser utilizada y analizada por diferentes fuentes. Y quiero ser breve en esto básicamente para ir ya más a la discusión. Básicamente el concepto de interoperabilidad es la capacidad justamente de lo que estamos haciendo nosotros en este momento. La capacidad primero de a través de algún tipo de medio intercomunicarnos, hablarnos, exponer y transmitir información o datos. Y que ese intercambio sea de una manera dinámica y flexible y así también que esos datos o esa información de alguna manera nos sirva a nosotros para contribuir en algo. Eso es la interoperabilidad. De forma digamos contrapuesta, la falta de interoperabilidad o la interoperabilidad incorrecta de los sistemas nos lleva a un desentendimiento y a una fuente de datos errónea. Que no quiero llevar esto a lo que está sucediendo en la actualidad, pero es un análisis que tal vez que lo podamos llegar a ver de acá a mucho tiempo más pasado este proceso de pandemia que estamos llevando adelante. Entonces, básicamente la interoperabilidad es una acción que junta estándares y de esa manera puede comunicar tanto a sistemas o en nuestro caso a personas para como usuarios hacer y garantizar digamos que esa información acceda a nosotros. Y esa información a su vez pueda ser interpretada y llegar a conclusiones que no son las mismas que digamos pueden llegar a ser interpretadas por el quien está dando esa información. Entonces, ese es un concepto bastante importante que quiero digamos detonar después al final de la presentación. Para nosotros es algo bastante complejo digamos hablar de interoperabilidad cuando lo trabajamos diariamente porque digamos tenemos un fuerte lineamiento técnico. Pero básicamente para traducirlo la interoperabilidad tiene que ser sencilla, transparente, abierta, efectiva y universal. Y quiero destacar justamente el concepto de sencillo debido a que nosotros la información que necesitamos trabajar no es esa que nos presentan directamente en un portal que ahora los vamos a ver y que nosotros podemos ver. Sino que esa información que podemos ver a través de la vía web no la podemos acceder de una manera de datos. Entonces, ahí tenemos un problema y ese es el problema que tenemos que trabajar. Que sea transparente, digamos que no haya complejidad al momento de que yo tome ese dato y lo pueda trabajar. Y justamente que sea abierto es el concepto de interoperabilidad, es decir, que los datos fluyan. Cosa que hoy en la actualidad es muy difícil contar con ellos. Y nosotros como investigadores tenemos esa dificultad. Ahora mi pregunta sería, es decir, ¿los organismos cuentan con esa misma dificultad que tenemos nosotros para acceder a esa información? Porque tendría que ser información abierta e interoperable por los diferentes organismos. A ver, y el primer ejemplo, digamos, es institucional. Justamente ese deseo entre los organismos de ser interoperables. Es decir, que la información circule de punto a punto. Y para eso dejo un link acá abajo. Seguramente si después comparten la presentación van a tener los links que vamos a ver ahora. Acerca de IDERA. Digamos. Y después sí, más adelante, a partir de esa necesidad o ese deseo de que los organismos sean interoperables para que la información fluya. Digamos, después hay todo un proceso de protocolos que no vienen al caso porque son mucho más técnicos. Pero básicamente es el concepto de estandarizar los datos para que esos datos, una vez que fluyan de un punto hacia el otro, también el otro que recibe los datos pueda entenderlo. De forma de que pueda hacer un análisis mucho más expeditivo y pasar de lo expeditivo a hacer un análisis mucho más profundo. Claro está, nosotros entendemos, porque lo sabemos, que como por ejemplo la ciudad cuenta con diferentes sitios en los cuales se puede visualizar información de diferentes puntos. Y que esa información de diferentes objetos o estadísticas estén en un repositorio central. Así también me imagino que cada una de las provincias cuentan con ese mismo sistema de repositorio. Ahora bien, la interoperabilidad es justamente esa relación que tiene que existir entre ambos para que la información no quede estancada en un solo sitio, sino que circule. A ver, ¿a qué voy con ello? Es que hoy por hoy, no hace mucho tiempo atrás, nos hemos encontrado con la dificultad, ejemplo clásico, de tener acceso a diferentes grados de información. Principalmente para que ustedes tengan, digamos, una dimensión de esto, no pudimos tener acceso a la localización de los hospitales y los clínicas sanatorios y también de las farmacias. Que sería básico en este momento de pandemia. Ustedes me dirán, no, eso no es cierto, porque yo sí puedo tener acceso a esa información. Claro, pero ¿cómo tenemos acceso a esa información? A través del teléfono. Todos al momento con nuestros teléfonos, que la mayoría de los que contamos con teléfonos smartphone, solamente con una pequeña aplicación podemos hasta ni escribir, sino usar el audio o nuestra voz y decir hospital. Y nos va a localizar los hospitales que están cerca de nuestro radio. Eso, fíjense, la diferencia que marca entre un monopolio que es Google, que maneja fuentes de información a nivel global, y nosotros, del otro lado, con la necesidad de contar con la localización justamente de esos puntos que son prioritarios para la toma de decisiones. Entonces, ahí existe justamente una desigualdad en el concepto de la interoperabilidad. Nosotros mismos, por parte de los organismos, llámese nacionales, provinciales o los organismos de la ciudad, observamos que esa información no se encuentra, o si se encuentra disponible, se encuentra disponible en un formato que nosotros no podemos acceder de manera sencilla y tenemos que trabajar o, tal vez, no lo podemos hacer por debidas cuestiones técnicas para que la información pueda ser utilizada para hacer un análisis. Entonces, con respecto a eso, quería llegar al hecho justamente para mostrar algunos tipos de estos conceptos de información. Hoy por hoy nos tenemos que dedicar a analizar únicamente la información que se nos brinda por diferentes portales. Es decir, yo no puedo tomar este set de datos geospaciales para hacer un análisis más profundo y, como los distintos compañeros que fueron exponiendo, cruzarla con información que yo tengo para ver si en realidad la situación, digamos, en mi objeto de estudio o en el grado que se está visualizando, es la correcta o se está visualizando de una manera en particular. Fíjense algo que quiero notar acá, justamente con el tema de la manipulación de la información. El tema del mapeo de ESRI. ESRI es un centro, digamos, una gran empresa que durante años ha sido monopolizado los sistemas de información geográfica y hoy por hoy se brinda de manera gratuita, pero solamente por el transcurso de tres a seis meses, para que ustedes carguen su información y puedan visualizarla bajo un esquema. Ejemplo concreto, Chile, digamos. No tanto el concepto de Colombia, que ha trabajado también en otro sistema, pero básicamente el sistema es lo mismo, ¿ok? Pero lo que está mostrando básicamente es un complejo, una traje a colación esta filmina, debido a que, digamos, este sistema es más interoperable por no solamente la cantidad de información con la que cuenta, sino también con la opción de la descarga de información. Todos estos links los dejo a disposición para que los tengan. Y ya para cerrar, creo que a modo de resumen y de puntos con respecto al COVID y justamente el tema de la información, nosotros hemos trabajado, digamos, de una perspectiva de que este es una especie de conflicto que ataca o implica diferentes actores y diferentes objetos a diferentes escala geográfica, como los han expuesto ustedes, y que quedan conflictos ligados tanto al urbanismo como al ordenamiento territorial. Y a través de allí existen diferentes conflictos, digamos, que no tienen que ser, digamos, vistos como fenómenos aislados, sino que son evidenciados a través de fenómenos en red, tanto macro como micro. Y también, digamos, queda en claro que justamente esa escala se correlaciona tanto espacialmente, digamos, en las distintas variables económicas, variables ambientales, sociales. Y también existen propósitos acerca de profundizar justamente las tensiones a diferentes escalas que pueden ser evidenciadas únicamente, no únicamente, sino una forma de evidenciarla a través justamente de la visualización espacial. Este, a manera de terminar esto, digamos, me queda solamente resumir que el hecho post-esto, digamos, post-pandemia, también va a ser importante considerar qué es lo que va a pasar con los datos y qué se van a hacer con los datos que se tienen y la necesidad que esos datos también sean interoperables. Y observar desde los diferentes estadios gubernamentales, digamos, la necesidad de contar con datos geospaciales que sean interoperables y que también sean accesibles a todos aquellos que lo necesitemos. Caso concreto, los diferentes organismos, pero también, digamos, hechos como nosotros que queremos acceder a información y que es necesaria para hacer un análisis mucho más profundo de esto. Bueno, muchísimas gracias, creo que, no sé si me paso un poquito.